Argi et Agarbi, dos héroes como tú que nos ayudarán a detener los bulos y las habladurías. Y es que ante la fuerza de los hechos, la mentira se deshincha. ¿Nos ayudas a combatir la posverdad? El show de Argi et Agarbi. La comedia a menudo se nutre de los estereotipos culturales para hacernos reír. Y lo logran. Pero las generalizaciones se ajustan poco a la realidad. Reducir todo un colectivo a un estereotipo es la base para cualquier discriminación. Y a veces, ni nos damos cuenta. Llamamos China a cualquier persona que tenga los ojos rasgados y lo asociamos con lo que hacen algunos cuando están haciendo turismo en nuestro país. O asumimos palabras, por ejemplo, mulato o mulata, como si fueran neutras, cuando en realidad tienen un origen profundamente racista. Y no solo la gente de a pie nos dejamos llevar por los prejuicios. También la RAE utiliza estereotipos. Por ejemplo, hasta el 2014, la definición que la academia daba de la palabra gitano era inaceptable. O lo que hasta el 2017 entendían los académicos, que significaba sexo débil. Pero los peores prejuicios son los que se asocian a la inmigración. Asociamos la palabra inmigrante a la pobreza. Si la persona es de fuera pero rica, la recibimos con los brazos abiertos. También asociamos inmigración con delincuencia. Aunque las estadísticas demuestren que en el 2017 solo el 0,35% de la población de origen extranjero estaba en la cárcel. En el fondo, utilizando estereotipos contra los demás, estamos negando la riqueza de nuestra propia identidad. Y es que hay tantas maneras de sentirla y expresarla como vascas y vascos hay en Euskadi. En definitiva, la realidad que se esconde detrás de las etiquetas es casi infinita. Así que lo del catalán tacaño, la andaluza fiestera y el vasco brutote y simplón, mejor dejarlo para los chistes.